Botulismo es la enfermedad producida por la bacteria Clostridium botulinum, específicamente por la toxina que produce esta bacteria, que es conocida como la toxina botulínica. Esta tiene el título de ser la toxina más potente conocida en la naturaleza, con una dosis letal para los seres humanos de menos de un microgramo. La palabra botulismo viene del latín botulus, que significa salchicha, debido a que en el siglo XIX, en Europa, se presentaron varios casos de enfermedad paralizante asociados a salchicha enlatada. Entonces fue el alemán Justino Schoener que en el 1820 describió por primera vez la relación entre ciertos embutidos y enfermedades paralizantes que habían aparecido en diversos pacientes en el sur de Alemania. A partir de esta fecha, entonces, durante todo el siglo XIX y XX, se describió con precisión la enfermedad y se identificaron varios tipos de toxina botulínica. En la actualidad, la toxina botulínica, producida por la bacteria Clostridium botulinum, se asocia a intoxicación por alimentos y enfermedad enlatantes, principalmente, pero también tiene aplicaciones para tratamiento de enfermedades espasmódicas y también últimamente en la cosmetría, en lo que se conoce como la terapia Botox. También se ha hablado bastante del potencial uso como arma biológica de esta toxina debido a su letalidad y sus características químicas, en lo que conocemos entonces como bioterrorismo. El día de hoy hablamos de toxina botulínica, Clostridium botulinum y botulismo. ¡Comencemos! La bacteria Clostridium botulinum es un vacilo, es decir, que tiene forma de bastón. Esta es una bacteria gram-positiva, por lo que en la tensión de gram se tiñe de color violeta o púrpura. Es una bacteria grande en comparación con otras bacterias y es anaerobia estricta, lo que quiere decir que esta bacteria para desarrollarse necesita estar en un ambiente donde no haya oxígeno, tanto así que el oxígeno es tóxico para esta bacteria y en presencia de oxígeno entonces entra en una etapa de resistencia, es decir, que forma esporas. Estas esporas se encuentran distribuidas por todo el mundo en el suelo y el sedimento marino y pueden resistir temperaturas de 100 grados Celsius o más a una atmósfera de presión. Esta bacteria principalmente es conocida porque produce la toxina botulínica y que es básicamente el componente más importante en la patogenia o en la enfermedad llamada botulismo. Hablemos un poco más de la toxina botulínica. Esta es una metaloproteinasa y es una neurotoxina que actúa en las uniones neuromusculares. Actúa bloqueando la liberación de acetilcolina, por lo tanto produce parálisis flácida. La toxina botulínica se subclasifica utilizando letras que van desde la A a la H. Las toxinas A, B, E, F y H se asocian principalmente a afección en los seres humanos, aunque también la G puede afectar a los seres humanos en condiciones especiales. La toxina C y D se asocian únicamente a afección a los animales. Las toxinas A y B son las que se usan para el tratamiento de enfermedades musculares como la torticolitis o también para la cosmetría en caso de botox. Son las únicas dos que están aprobadas para uso terapéutico. Y de estas toxinas, la A es la conocida como la más potente de todas. La toxina botulínica es producida principalmente por la bacteria Clostridium botulinum, pero también otras bacterias del género Clostridium pueden producir la toxina, como por ejemplo Clostridium argentinense, Clostridium barati y Clostridium butyricum. De manera general, podemos decir que existen dos maneras mediante las cuales los seres humanos se intoxican con la toxina botulínica. La primera es a través de la ingestión o el contacto directo con la toxina botulínica o a través de contacto con las esporas. En el primer caso, los seres humanos se contaminan con alimentos como vegetales, hongos, pescados y enlatados. Estos alimentos estaban probablemente contaminados con esporas de Clostridium botulinum y durante su periodo de almacenamiento, las condiciones se presentaron para que estas esporas puedan activarse y entrar en estado vegetativo. Entonces, esas esporas producen la toxina botulínica y estos alimentos se contaminan con la toxina. Esta contaminación no altera el color, sabor u olor del alimento. Por lo tanto, cuando esa persona consume el alimento contaminado con la toxina botulínica, esta toxina atraviesa el aparato gastrointestinal porque resiste los ácidos del estómago y se absorbe finalmente en el duodeno y yeyuno. El otro caso es el de las esporas. En este caso, hay una producción de toxina de manera endógena, es decir, dentro del cuerpo humano. Un ejemplo de esto es la enfermedad que se produce en los recién nacidos. Estos tienen una microbiota poco desarrollada hasta el primer año de vida, es decir, la flora intestinal, la bacteria que se encuentra en el aparato intestinal, está poco desarrollada. Entonces, como las esporas, cuando llegan al colon, no tienen otra competencia de otras bacterias, se pueden activar y producir pequeñas cantidades de toxina. El otro caso es cuando una persona presenta una herida en la piel y esta herida se contamina. En este caso, la herida presenta áreas de necrosis. Estas áreas presentan poco oxígeno, lo que facilita entonces la activación de las esporas y en ese lugar entonces se produce la toxina. Entonces, la producción aquí también es de manera endógena. Entonces, ahora hablemos del mecanismo de acción de la toxina botulínica. Aquí tenemos la neurona presináptica y a la derecha el músculo. Entonces, estamos aquí a nivel de una representación de la unión neuromuscular. Entonces, lo que normalmente sucede es que la vesícula dentro de la terminal presináptica que contiene el neurotransmisor, una vez la neurona se despolariza, esta vesícula sináptica se funde, se une con la hermana plasmática de la neurona y libera el neurotransmisor. En este caso, el neurotransmisor es acetilcolina. Este proceso de fusión de la vesícula sináptica con la membrana plasmática es un proceso mediado por un complejo de proteínas que en conjunto se llama el complejo de proteína SNARE. Entonces, cuando se libera la acetilcolina, se produce la contracción muscular. Entonces, en el caso de la presencia de la toxina botulínica, la toxina botulínica es endocitada, es decir, ella entra dentro de la terminal presináptica e inhibe, lisa, destruye diferentes proteínas que forman el complejo SNARE. Entonces, al inhibir las proteínas del complejo SNARE, impide la liberación de acetilcolina. Y como no se libera la acetilcolina, no se produce la contracción muscular y se produce entonces la flacidez muscular o parálisis flácida. En un video pasado hablamos de tétanos y la bacteria llamada Clostridium tetani. Y si viste este video, puedes recordar que el mecanismo de acción de la tétanoespasvina, que es la toxina que produce la bacteria Clostridium tetani, es muy parecida en su mecanismo de acción a la toxina que produce en la bacteria Clostridium botulínum, que es la toxina botulínica. Entonces, solo para tener un poco de contexto, vamos a ver las diferencias principales entre la toxina botulínica y la tétanoespasvina. La diferencia principal es que la toxina botulínica es producida por Clostridium botulínum y la tétanoespasvina por Clostridium tetani. Ambas someten a la proteínasa, esta es la similitud, y ambas también inhiben el complejo SNARE. Pero una diferencia muy importante es que la toxina botulínica inhibe neuronas activadoras y la tétanoespasvina actúa en neuronas inhibidoras. La toxina botulínica bloquea la liberación de acetilcolina, mientras que la tétanoespasvina bloquea la liberación de GABA y glicina. Por lo tanto, la toxina botulínica produce flacidez muscular y la tétanoespasvina produce rigidez muscular. Entonces, ya que tenemos claro las características de la bacteria y la toxina, ahora hablemos de la enfermedad y sus manifestaciones clínicas. Hablemos de botulismo. Botulismo, como ya sabemos, es la intoxicación producida por la toxina botulínica. Esta se caracteriza principalmente por una parálisis simétrica de los parascraniales seguida de una parálisis descendente bilateral. Esta parálisis es bilateral porque afecta a ambos lados y tiende a ser simétrica porque el nivel de afectación es el mismo en ambos lados. Esta enfermedad no produce fiebre, por lo tanto es una característica que nos va a ayudar a diferenciarla de otras enfermedades. También, no hay déficits sensitivos excepto visión borrosa por pérdida de reflejo de acomodación. Aparte de eso, la frecuencia cardíaca se mantiene normal o lenta en algunos casos y el individuo se mantiene consciente, es decir que no hay pérdida de la conciencia. Entonces, en los casos más graves de esta enfermedad aparecen algunas complicaciones, como por ejemplo, insuficiencia respiratoria, que es secundaria a la parálisis del diafragma y o los músculos de la glotis. También pueden aparecer infecciones respiratorias y otras infecciones intrahospitalarias asociadas a este cuadro. A partir de aquí y tomando la fuente, es decir, la forma en que la persona adquiere la toxina, el botulismo se subclasifica en tipos. Los principales son botulismo alimentario, botulismo del lactante, botulismo en las heridas y otros tipos o formas raras de botulismo. Comencemos hablando, por supuesto, de botulismo alimentario. El botulismo alimentario aparece de 12 a 36 horas después de la ingestión de la toxina botulínica directamente. Este inicialmente se caracteriza principalmente por náusea y sequedad de la boca y en ocasiones también puede haber diarrea. Después aparecen signos y síntomas asociados a los nervios caniales como visión borrosa, dilatación pupilar y nystagmo. Luego de esto aparece la parálisis simétrica que comienza en los músculos oculares, laringios y respiratorios y que se difunde al tórax y las extremidades. Debido a que la intoxicación, la inhibición que hace la toxina botulínica sobre la terminal sináptica es permanente, el periodo de recuperación puede durar hasta 100 días porque se tienen que crear nuevas terminaciones sinápticas para básicamente recuperar la función motora que se perdió por la presencia de la toxina. Y los casos graves requieren ventilación mecánica. El botulismo alimentario se asocia en muchas ocasiones a pequeñas epidemias o brotes porque si en una familia, por ejemplo, consumen todos un alimento contaminado, entonces es posible que todas esas personas presenten los signos y síntomas de la enfermedad y presenten la enfermedad. Aquí tenemos un paciente que padece botulismo. Hay una imagen A y una imagen B. En la imagen A podemos ver la tosis parpebral, la caída de los párpados superiores y también en la derecha podemos ver que tiene la pupila dilatada por la afectación que tienen los paráigraniales tanto en la imagen A y en la imagen B. Una vez agotado el botulismo alimentario, ahora hablemos del botulismo del lactante. El botulismo del lactante es la forma más común de botulismo. Este suele ocurrir en lactantes entre 3 y 8 meses. Estos adquieren las esporas a través de alimentos como por ejemplo la miel. ¿Por qué mencionamos la miel y ponemos una imagen a la derecha? Bueno, porque la miel es virtualmente imposible de esterilizar. Y si la miel está contaminada con esporas, entonces estas esporas eventualmente, si el lactante recibe eso en su dieta, entonces pueden reproducirse en el colon y producir la toxina cuando las bacterias entran en la forma vegetativa. Por esa razón, debido a que la miel no se puede esterilizar, se recomienda que en niños menores de un año no se le dé miel. Por el posible, el potencial caso de que estas esporas se encuentren en la miel y puedan producir botulismo del lactante. Las manifestaciones incluyen dificultad para alimentarse, hipotonía, babeo y llanto débil. También pueden presentarse neuropatías craneales y en los casos más graves llegar a insuficiencia respiratoria. Aquí tenemos dos imágenes de lactantes que padecen de botulismo. En la imagen A podemos ver un lactante que se está recuperando de botulismo y que presenta todavía debilidad en los músculos del cuello. En la imagen B podemos ver que el lactante tiene tosis palpebral, es decir caída de los pálpados, y también algo característico es que tiene una sonda nasogástrica, porque ya mencionábamos que esta enfermedad le produce al lactante dificultad para alimentarse y por esa sonda entonces se está recibiendo la alimentación. Ahora hablemos del botulismo en las heridas. El botulismo en las heridas tiene un periodo de incubación de 4 a 14 días, es decir, el periodo que transcurre desde que la persona se corta y su herida se contamina con esporas hasta que aparecen los primeros síntomas. Las manifestaciones son las mismas que el botulismo alimentario sin el pródromo o los síntomas gastrointestinales iniciales. Aparte de eso, en muchos casos puede iniciarse la enfermedad con una debilidad localizada en la extremidad que sufrió la lesión. También esta enfermedad puede presentarse en individuos que usan drogas por vía parenteral. Debido a que estos individuos que usan drogas de abuso, inyectadas, usan jeringas que encuentran en el suelo y la comparten, entonces esas jeringas pueden estar contaminadas con esporas y de esa manera llegar a la sangre y producir la enfermedad. Generalmente no hay fiebre por la presencia de la bacteria o la toxina. La fiebre se produce si se presenta por una co-infección de la herida, es decir, por otras bacterias o otro microorganismo que infectaron la herida y esos son los que están produciendo la fiebre, pero no directamente la toxina o la bacteria. Y finalmente hablemos de las formas raras de botulismo. Formas raras de botulismo hace referencia a que son poco frecuentes. Aquí tenemos botulismo entérico en adultos. Eso es una variación, es muy parecido al botulismo de los lactantes. En este caso el adulto consume esporas y las esporas producen la enfermedad. Es infrecuente, pero una persona que tenga la microbiota gastrointestinal debilitada puede presentar botulismo entérico. También botulismo hiatrogénico, es decir, hiatrogénico producido por el tratamiento médico. En casos muy raros, cuando la persona está recibiendo botox o tratamiento para enfermedades musculares con toxina botulínica, principalmente casos asociados a clínicas clandestinas, se produce esta variante de botulismo producida por el tratamiento médico. Y finalmente, botulismo por inhalación. La toxina botulínica no existe en aerosol de manera natural, pero como ya hablábamos anteriormente, esa toxina tiene potencial para ser utilizada como arma biológica. Por lo tanto, se pudiera llegar a crear una aversión en aerosol y esa sería la forma en la que se utilizaría para intoxicar o contaminar a gente de manera maliciosa, en caso de bioterrorismo. El diagnóstico de esta enfermedad se logra principalmente con la historia clínica y el examen físico. Hay que recordar que esta enfermedad se presenta en brotes, Por lo tanto, si aparece un caso, probablemente aparezcan otros casos. Hay que estar pendientes de eso y eso por sí solo puede guiar al diagnóstico de botulismo. También, crear una historia adecuada del consumo de alimentos almacenados en latas o envases plásticos o exóticos. Y una vez se tenga esa historia y se cita la sospecha de que un alimento que pudo ser el origen de la toxina botulínica, entonces se debe contactar a las demás personas que consumieron ese alimento, incluso antes de que presenten las manifestaciones. Y finalmente, hacer una historia adecuada y verificar si el paciente usa drogas por vientre venosa y también buscar otras lesiones en la piel que podrían orientar a botulismo en heridas. La otra forma de hacer el diagnóstico es a través de prueba de laboratorio, a través del alimento que se consumió o líquidos corporales. Pero eso no se usa realmente, porque para lograr hacer el diagnóstico de laboratorio, se requiere de un laboratorio muy muy especializado, porque requiere varias etapas que incluyen ratones, por ejemplo. Y al ser tan complejo de manera normal, solo se hace en laboratorios de referencia o laboratorios de investigación. Por lo tanto, en este caso, en el botulismo, el diagnóstico es 100% clínico. Debido a que las manifestaciones de botulismo se pueden confundir con otras enfermedades, debe hacerse un buen diagnóstico diferencial con otras enfermedades similares, como por ejemplo, síndrome de Gillian Barrett, miastenia grave, síndromes de apoplejía, la parálisis por garrapata y síndrome de Eton Lambert. Finalmente, hablemos del tratamiento. La piedra angular del tratamiento para botulismo es el tratamiento de soporte. En este caso, recuerden que la insuficiencia respiratoria es la complicación más importante, potencialmente mortal, de la intoxicación por botulismo. Por lo tanto, el tratamiento de soporte, principalmente ventilación mecánica, es fundamental para el tratamiento del paciente. También tenemos la antitoxina botulínica heptavalente equina, es decir, que proviene de caballo. Esta se recomienda principalmente en adultos y básicamente mejora la sobrevida del paciente y disminuye el tiempo que el paciente debe estar en el hospital. Para lactantes, no se recomienda la antitoxina botulínica heptavalente debido a sus reacciones adversas, sino que existe una inmunoglobulina botulínica humana para lactantes, que también si está disponible es bueno, porque también ayuda a mejorar el pronóstico del individuo que tenga botulismo. Ahora hablemos de la prevención. En la prevención hay que decir que no existe vacuna para botulismo. Y la prevención consiste en la cocción adecuada de los alimentos. Recuerden que la toxina botulínica es una toxina lábil y que en presencia de calor se desintegra y se pueden evitar las manifestaciones de la enfermedad. También se recomienda no consumir alimentos en mal aspecto. Finalmente, se recomienda no destapar, y si se destapa no probar, latas que tengan aspecto hinchado. No solamente latas, sino también envases plásticos de origen casero, debido a que en este caso es probable que esta comida estuvo contaminada con esporas y durante el almacenamiento esas esporas se convirtieron o pasaron a la etapa vegetativa de la bacteria. Y entonces, en la etapa vegetativa, estas esporas pueden producir la toxina y también, debido a su metabolismo, producen gases. Y por lo tanto, las latas pueden adquirir esa apariencia de estar hinchada. Por lo tanto, una lata así no se debe tocar. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que en la descripción te dejo un enlace a Quizlet donde podrás practicar, aprender y memorizar los aspectos y conceptos más importantes de esta enfermedad a través de flashcards. También te dejo un link de descarga a un documento PDF donde tendrás los diferentes esquemas e imágenes que hemos utilizado en este video para que los repases durante la semana. Y estas son las referencias principales en las cuales nos basamos para hacer este video. Las demás te las dejo en la descripción del video. Y finalmente decirte que con solo ver el video hasta el final has aportado al avance de la ciencia, debido a que el 25% de los ingresos generados por los anuncios que aparecen en este video van a ser donados para fundaciones que se encargan de la investigación de diferentes enfermedades, principalmente enfermedades infecciosas, para mejorar nuestro entendimiento o el tratamiento disponible para las mismas. Si quieres saber a cuáles fundaciones hemos hecho donaciones a día de hoy puedes ir a la pestaña de comunidad de nuestro canal y ahí vas a ver toda la información. Y bueno, muchísimas gracias por ver este video. No olvides suscribirte para más contenido como este. Esto es Meddiversidad. Bye bye. Meddiversidad.